El mango El mango El mango El mango Yeah El mango Oh El mango Yeah El mango Oh El mango ¡Suscríbete al canal! Es como un tango, si voy bajando, acelerando, yeah Estoy tecando, si voy tocando, yo arremango, yeah Es como un tango, si voy bajando, mucho fandango, yeah Y sale blanco, si voy tocando, oh, el mango El mango ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!